El multifacético artista Pierre Pearson presenta dos nuevos libros para niños muy oportunos a propósito de que se acerque a la temporada navideña. Se trata de Luna Fantástica y El Espíritu Cibernético. Y para conversar sobre estos títulos ya está con nosotros Pierre Pearson. Pierre, gracias por acompañarnos. Gracias a vos, Juan Carlos, por invitarme. Es un poco atípico que un escritor como vos presente dos libros de un solo. ¿Qué te llevó a este punto con estos dos trabajos particulares? Bueno, es que tenía pendiente este libro, tengo tiempo de estarlo ilustrando y muchas veces coinciden dos cosas porque toma tiempo. Yo creo que la gente a veces cuando cree que uno hace las cosas en orden, muchas veces pasa años con una cosa y de repente sale y pasó en este caso. Tenía este pendiente de sacarlo en portada dura y tenía cinco cuentos que están contenidos en este libro que son cortos y cada uno está ilustrado de acuerdo a las características. Hablemos un poquito de Luna Fantástica. No creo que todo el mundo sepa que vos, además de ser un escritor, que es tu faceta más conocida en estos últimos años, también tenés formación de pintor y de artista plástico. ¿Por qué te tomó tanto tiempo ilustrar uno de tus propios libros? Más que nada por el tiempo. Lo que pasa es que ilustrar, editar y escribir un libro toma tiempo. Entonces yo tenía que escoger qué hacer. Yo dije, mejor hago la parte que me da la oportunidad porque tengo que trabajar también otras cosas. Entonces mi realidad no me lo permitía, pero ya me di permiso. Entonces ahora ya decidí ilustrar yo y estoy ilustrando. Este libro ya está totalmente ilustrado por mí y pienso seguir ilustrando diferentes libros. Al escribir esa historia, ¿ya tenías tomada la decisión de ilustrarla también? ¿Afectó de eso alguna manera el proceso de escribir? Algunas de las historias las escribí durante, ilustraré el libro, otras antes y otras después. O sea, no siempre es en orden, suceden las cosas. En este caso quería poner ciertas cosas que quería darles importancia porque creo que aparte de divertir, y bueno dejar esa semillita que te inquieta, que te deja pensando en esas cosas particulares. Y en el caso de este cuento, Luna Fantástica, el elefante Juan, que es el primero, tiene una inquietud importante que es el animal en cautiverio. Que es el hecho de que el hombre lo usa para divertir y lo usa como objeto, en vez de darle su lugar en la naturaleza y quería que los niños no vean al circo, a los elefantes, a los animales como seres que pueden, que normalicen que están ellos en cautiverio y que pueden ser mostrados como cosas raras. ¿La luna es un motivo recurrente en las cinco historias? Exactamente, por eso se llama Luna Fantástica porque en cada historia la luna tiene que ver algo. Hay uno de ratones que quieren comerse la luna porque creen que hay de queso y entonces está todo el conflicto de la llegada de la luna, de lograr alcanzarla hasta que ellos se dan cuenta que la belleza de la luna es suficiente, que no es necesario comérsela para tenerla. Ahora, vamos a hablar del espíritu cibernético. Con este cuento tenés cierta intención aleccionadora, ¿verdad? Así es, porque yo creo que es importante darle su espacio a la tecnología. Yo creo que tiene mucha utilidad en la época actual, pero que también tenemos que recordar que el ser humano es un animal social que tiene que nutrirse de otras cosas que lo rodean y que no podemos olvidarlas, ¿verdad? Por esa distracción enorme y esa atención enorme que se le da a la tecnología y también el facilismo de los padres de permitirles, ¿verdad? A esa china, a esa cuidadora que es la computadora, ¿no? Para quitarse de encima muchas veces a los niños por ese mismo facilismo, ¿no? De, bueno, no me molesta, ¿no? Y ahora lo dejo en manos de la computadora. Este libro te va a hacer más popular con los padres que con los niños. ¿Estás dispuesto a asumir ese riesgo? Puede ser. Lo que pasa es que yo creo que los chavalos tienen que comenzar a pensar en esas cosas, porque si vos no le das esos elementos, esos criterios, ellos no van a tener, ¿verdad?, otros parámetros. Entonces yo creo que ya los dejas pensando, ¿no? Porque un chaval que nunca ha tenido oportunidad de jugar en las calles, y como nosotros lo hicimos, ¿no?, de jugar con los amigos, de correr, de interactuar, ¿verdad?, y de hacer amistades con los chavalos y las chavalas de los diferentes colegios, de las diferentes vecindades, de todas esas cosas, entonces no va a entender. El chaval que está aislado en su casa, que está en su computadora y en su mundo perfecto, que es su cuarto, ¿verdad?, donde puede ver televisión, donde puede jugar, ¿cómo se llama?, en los juegos educativos, juegos, ¿verdad?, de diversión. Entonces ya se siente muy cómodo, entonces ya no sale de esa zona de confort. Entonces es también sacarlo un poquito de esa zona de confort y que se dé cuenta de que también hay otras cosas que son importantes para desarrollar una personalidad. Cuando vos eras un niño, la televisión era, digamos, la que cumplía esa misma función. ¿De alguna manera informó este libro tu experiencia o cómo la ves desde ahora, desde tu punto como adulto? Sí, lo que pasa es que yo creo que cuando uno ha disfrutado tanto de tener esa libertad de jugar en las calles, en los pueblos, nosotros que somos gente que conocemos la vida de ciudad y la vida de pueblo y conocemos también lo que es la sencillez, ¿verdad?, de disfrutar de cosas que haces con las manos, de cosas que están al alcance y te vuelves creativo. Porque vos mismo inventás las cosas, inventás juegos, inventás una caja de cartón, armás un robot, o sea, un carro, entonces te vuelves más creativo. Y entonces yo creo que al gozar de eso querés compartirlo, como decirle a la gente, todavía está esa parte y todavía se puede rescatar, y se puede combinar las dos cosas para mantener un balance y tener también contacto con tu propia humanidad. ¿Tenés programada alguna presentación de estos libros, Pierre? Tengo, más que nada, lo que tengo es una presentación en general, ¿verdad?, de cuentacuentos, posiblemente sí, le damos luna fantástica, que será el 22 de este mes, entre las 9 y las 12 del día, es con Amcham, la feria educativa de Amcham. ¿Dónde va a ser? En el Módulo de las Américas, y después en la tarde tengo una presentación, ya eso es para adultos, ¿no?, que es de mi novela La Fuerza del Azar, que es en la UPOLI, que es a las 2 y media, y estaremos ahí. Quienes quieran llegar, pueden llegar, o sea, está abierto al público también. ¿Y dónde puede encontrar la gente estos dos libros y también tu otra obra que también está disponible? Bueno, en todas las librerías, ¿verdad?, pueden encontrarlos, en el spamero de literato, que son, tienen varias sucursales, diferentes partes de la ciudad, y ahorita están en Ispamer, ya en diciembre van a estar también en literato, y en las otras librerías que, en Aeropuerto, y en Esteli también, en Delibro, y Matagalpa también, El Mundo de los Libros, en diferentes lugares de Managua y de Nicaragua. Pierre Pearson, enhorabuena por esta publicación, y ya saben entonces, los libros de Pierre Pearson, Luna Fantástica y El Espíritu Cibernético, ya están disponibles en librerías. Un excelente regalo para sus niños en estas Navidades.